Desarrollemos la información. El presidente Francisco Sagazzi tomó juramento al nuevo gabinete que está liderado por Violeta Bermúdez, quien se convirtió en la quinta mujer en presidir Consejo de Ministros. En este nuevo gabinete hay ocho mujeres, rostros nuevos y también algunos conocidos como Pilar Massetti, quien regresa al Ministerio de Salud. Ministro que os confío. Sí, juro. Es el gabinete de la abogada constitucionalista y especialista en temas de género, Violeta Bermúdez, la quinta mujer en convertirse en presidenta del Consejo de Ministros. Por la patria y la constitución, sí, prometo. Nuria Spach pasó a ser la primera ministra de defensa en la historia del Perú. Sí, juro. La médico Pilar Massetti, que rechazó ser parte del equipo de Antero Flores Arauz, regresó después de una semana a la cartera de salud. Una ceremonia que no estuvo exenta de anécdotas. Solángel Fernández, juró como ministra de vivienda. Minutos antes, la estaban esperando en la parte posterior de Palacio para entregarle su fajín. La embajadora Elisa Begastete se incorpora como ministra de Relaciones Exteriores. Sí. Waldo Mendoza en Economía, ministerio donde ya tiene experiencia, porque fue viceministro de Hacienda entre el 2005 y 2006. Jefe del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sí, juro. El expresidente ejecutivo de De Vida y exviceministro en la gestión de PPK, Rubén Vargas, es ahora ministro del Interior, especialista en temas de seguridad ciudadana y antiterrorismo. Sí, juro. El exdefensor del pueblo, Eduardo Vega Luna, a la cartera de justicia. Sí, prometo. El ayudador, Ricardo Cuenta, tendrá su primera experiencia en un poder ejecutivo como ministro de Educación. Sí, juro. Alejandro Neira se convirtió por tercera vez desde el 2016 en ministro de Cultura. Dos ministros juraron de manera virtual, en Agricultura, Federico Calderón, y en producción, José Chicoma, exviceministro de MIPE e Industria en el 2009. La cartera de comercio exterior será ocupada por Claudia Tornejo Mome, exviceministra de Turismo en el 2011 y excandidata al Congreso por el Partido Morado en el 2020. Silvia Loli Espinosa asumió el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde ya ha sido funcionaria y también viceministra. Por la memoria de mi padre, Jaime Quijandría. Gabriel Quijandría en el Ministerio del Ambiente, donde ya ha sido viceministro en el 2011. La doctora en Sociología Rural y consultora del Banco Mundial, Silvana Vargas, se sumó al gabinete para ocupar el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Transportes y Comunicaciones recayó en el exjefe de gabinete de asesores de la PCM, Eduardo González. Javier Palacios, quien había renunciado a la cartera de trabajo por la vacancia de Martín Vizcarra, volvió al sector. En el portafolio de Energía y Minas, se sigue buscando ministro. Algo extraño, pues fuertes oficiales aseguraron que sería Carlos Herrera Descansi, quien hace unos días había juramentado para el gabinete de antes de los Flores Araos. En total, ocho mujeres forman parte de este gabinete, que navegará en medio de la crisis económica y sanitaria en los ocho meses del gobierno de transición de Francisco Sagasti.